Aquí cuando viene un músico va a encontrar personal especializado que le va a asesorar lo que necesite sobre saxofones. También tenemos un taller, un servicio técnico que respalda todas las compras. Nuestros técnicos viajan a la fábrica o la fábrica envía a técnicos para perfeccionar las técnicas que nosotros utilizamos en el taller. Y además va a poder probar variedad de marcas, tenemos mucho stock. Simplemente cambiando el Tudel vas a conseguir un saxofón totalmente diferente. Os invitamos a que paséis una tarde o una mañana probando las diferentes opciones y veréis que os va a sorprender. Actualmente tenemos cuatro tiendas de música, abarcamos un poco donde más músicos de viento se concentran en España.